Bueno, estamos acá con el Intendente Miguel Iza y con Juan Carlos Molina, titular de Cedronar. Contanos un poco, venís a participar de lo que es el encuentro de intendentes de todo el país y esta vez con uno de los temas principales, las adicciones. Contanos qué expectativas tenés frente a este encuentro. Bueno, es verdad, venimos para compartir con los intendentes esta nueva mirada que ha propuesto la Presidenta en el abordaje de las adicciones. A mí me alegra mucho llegar al aeropuerto y encontrarme con los pibes que han tenido este tipo de problemas y que son el eje de nuestro laburo y del laburo de la Cedronar. La Presidenta me ha dicho, salí a caminar las calles, a encontrarte con los jóvenes y darles una oportunidad. Y ese es el trabajo. Y eso es lo que le vengo a proponer a los intendentes, a que tengamos su mismo vocabulario, a que hablemos que esto es un problema de salud social, que va rompiendo las redes y que es posible que ellos son sujetos de derecho y que pueden soñar y pueden tener un proyecto de vida. Y en eso consiste el laburo de todos nosotros, el trabajo de los intendentes, el trabajo mío, el trabajo de la Presidenta en esta temática. Mañana vas a estar visitando el Centro Padre Pepe de Ipaola. Contanos qué pensás de este trabajo que está haciendo el intendente, tomando como principal referente al padre. Bueno, mañana les voy a decir qué pienso del trabajo una vez que los vea. Lo que les puedo decir es que estoy muy contento de empezar la mañana yendo a ese lugar, de desayunar con los pibes, de poder charlar con ellos, de poder llevarme las experiencias y de poder replicar esto. Yo lo conozco a Pepe, sé el trabajo que hace. El Padre Pepe de Ipaola fue el primero, uno de los primeros que se alegró porque la Presidenta me designó a mí en la Sedronar. Y él dijo esto, por fin la Sedronar se sacó la gorra haciendo una doble alusión, como diciendo, por fin la Sedronar se dedica a los pibes y no es como dicen ellos, la gorra, el policía que va y lo saca para meterlos en canas, sino es aquel que sale al encuentro. Entonces, uno de las dos cosas, los pibes y la experiencia del Padre Pepe en el día de mañana. ¿Y cuál va a ser la metodología que vas a proponer dentro de este encuentro a través de la Sedronar? Mañana yo me voy a juntar con ellos, vamos a charlar un rato y a partir de ahí recorrer con el Intendente y hablar cómo la Sedronar y el municipio, con todo el recurso humano que tiene, con todo el recurso que tiene en el municipio, podemos articular en conjunto, ese va a ser el gran trabajo de mañana. Gracias. 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 Gracias.